Que te vi a comer Que te vi a comer, que te vi a comer Porque tus ojitos, primita mía me están matando que te vi a comer. Que te vi a comer porque tus ojitos, primita mía me están matando Me gusta tu cara, me gusta tu pelo, me gusta tu boca, me gusta tu cuerpo Me gustan tus labios, dulce caramelo Me gusta tu luna, me gusta tu cielo, me gusta la noche Si contigo sueño, me gusta el vestido que tu llevas puesto Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña como tu me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Porque tus ojitos primita mía me están matando Me gusta tu risa, me gustan tus besos Y esa piel de seda, que abraza tu cuerpo Me gusta llevarte, en mi pensamiento Me gusta tu luna, me gusta tu cielo Me gusta la noche, si contigo sueño Me gusta el vestido, me gusta el vestido que tu llevas puesto Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña como tu me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Porque tus ojitos primita mía me están matando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña como tu me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Porque tus ojitos primita mía me están matando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña como tu me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Porque tus ojitos primita mía me están matando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer Porque tus ojitos, primita mía, me están matando